Oh no, oh no, wow Dicen que el odio venció, se impulsó sobre este amor Solo dame un beso más, antes de decir adiós Perseguí un sueño, pero está muy lejos de hacerse real Tómame, pues cuando siento tus manos, siento que podría ser real Pues cuando estoy junto a ti, un ángel llega hacia mi Y me lleva hasta el cielo, tus ojos me hacen sentir Que no existe miedo, suena una canción, bailemos los dos Los que duden verán, que este amor es verdad Yo quiero vivir, siempre junto a ti Así no dudes más, jamás te dejaré marchar No existe preocupación, ya no hay miedo ni dolor Tengo mi amor junto a mí, y con eso soy feliz Luché por este momento y después de tanto tiempo lo conseguí Ya no hay ninguna duda de mi vida contigo el ser feliz Un ángel llega hacia mí, y me lleva hasta el cielo, tus ojos me hacen sentir Que no existe miedo, suena una canción, bailemos los dos Los que duden verán, que este amor es verdad Yo quiero vivir, siempre junto a ti Así no dudes más, jamás te dejaré marchar Un ángel llega hacia mí, y me lleva hasta el cielo, tus ojos me hacen sentir Que no existe miedo, ya no existe miedo, wow Tómame, siénteme, mírame, sígueme, ya no hay, ya no hay, que temer, pues contigo estoy Suena una canción, bailemos los dos Los que duden verán, que este amor es verdad Yo quiero vivir, siempre junto a ti Así no dudes más, jamás te dejaré marchar No llores más, cuando quieras sabes que estaré aquí Jamás te dejaré marchar No temas más, pues sabes que aquí estoy junto a ti Jamás te dejaré marchar Jamás te dejaré marchar Jamás te dejaré marchar